Hoy he perdido mi tristeza Gana mi voluntad No me interesa el sueño americano A mí me gusta más la riqueza espiritual A mí me gusta más volar en otra pista Mira cuánto aire hay para respirarlo Mira cuánto amor hay para dar Y todo lo que sube baja fluye y regresa Se encuentra dentro de ti Yo solo quiero brincar Yo solo quiero gritar Yo solo quiero reír Y todo lo que sube baja fluye y regresa Se encuentra dentro de ti Yo solo quiero brincar Yo solo quiero reír Yo solo quiero gritar Hoy he perdido mi tristeza Gana mi voluntad No me interesa el sueño americano A mí me gusta más la riqueza espiritual A mí me gusta más volar en otra pista Mira cuánto aire hay para respirarlo Mira cuánto amor hay para dar Y todo lo que sube baja Y todo lo que sube baja fluye y regresa Y todo lo que sube baja fluye y regresa Se encuentra dentro de ti Yo solo quiero brincar Yo solo quiero bailar Yo solo quiero gritar Yo solo prefiraba Yo solo quiero que seas Yo solo quiero장 ¡Gracias! ¡Gracias!